Sufre, amor, devuélveme a mi chica ¿Se acuerdan de esta canción? Renarle el cuello, de polvos pica pica ¿A quién se la dedicaron? Estoy llorando en mi habitación ¿En qué época de su vida estaban? ¿En la primaria, en la secundaria o en la prepa? Te renorcerás entre polvos pica pica Bueno, pues hoy nos vamos a meter en una cápsula del tiempo, brothers y brothersitas Y vamos a dejar que David Somers, el cantante de esta legendarísima banda en español Los Hombres G Nos platique a quién le compuso esta rola de devuélveme a mi chica Vamos a ver qué nos dice Me dijeron que ella iba a venir al concierto con el novio Y entonces yo rápidamente escribí la canción Escribí la canción y reuní con los chicos una tarde en casa La montamos un momento para tocarla, para tocarla en el concierto Pero solamente por joder Imagínense, brothers, que tu chava te deja por otro güey Un chavito medio mamila, medio creído, con dinerito, hijo de papi Y de repente tú estás dolido y te enteras de que va a venir a tu concierto Justo lo que le pasó a David Somers, brothers Esta banda, chavos, fue fundada en el 82 en Madrid, España Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos dos o tres veces en mi show de radio aquí en Los Ángeles A lo largo de diez años que tuve mi show y siempre fue un placer tenerlos, caray Tiene una novia que se fue con un niño pijo Se fue con un niño pijo y además lo recalco esto porque me dejó porque yo tenía unas... Como ya decía, siempre iba con pintas, ¿no? Tenía... iba con una cazadora de cuero y con los pelos de punta porque yo era un fan de los X-Pistols Él iba con unas chapitas, con esos zapatos de Teddy Boy, pantalones rotos, imperdibles Ella se fue con un niño pijo Brothers, los hombres G que han tenido éxitos hasta paramentar pa' arriba, caray Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa Marta tiene un macabazo que el animal corazón no tiene que... Por si está blanco y un jersey amarillo Es una historia totalmente personal mía, una historia de venganza, ¿sabes? Y de revancha, que ahora está tan de moda esta palabra Y sin embargo todo el mundo había tenido en su vida una situación parecida Y a todo el mundo, su novia la había dejado por otro y entonces todo el mundo se sintió protagonista, ¿no? Esta es típico, brothers No me digan que no se la dedicaron a nadie Todos, todos en algún momento de nuestras vidas le dedicamos esta canción a alguien Yo me acuerdo a quién se la dediqué, estaba yo en la prepa y mi chavita, la novia que tenía Me dejó por otro güey igual con carro, hijo de papi, súper divertida Después se arrepintió porque el güey la trató mal, quiso regresar conmigo Pero pues obviamente ya no se podía, caray Yo era el típico güey que le echaba ganas, iba en camión, iba en peceros Iba pues tratando de sobrevivir en la vida, pero siempre la quise bien, siempre la traté bonito Y ella no valoró eso A ese tipo de chavitas es a las que se les dedica esto Si tú eres una de ellas, ¿te la dedicaron alguna vez? Platícanos Totalmente en clave de humor en realidad, incluso es una venganza relativa Si me hubiera querido vengar de ellos realmente hubiera sido más maquiavélico Hacer una broma con una tragedia amorosa es como pasar página Total, es una sátira súper bien y la verdad que padre pudo canalizar ese dolor que te da a esa edad Que también pues es un dolor de amor inmaduro porque estás chavito, te llega todo más fuerte Es tu primer amor a lo mejor y te estás quebrando por pentontadas realmente Pero que padre que lo pudo hacer chistoso porque estaba súper joven, véanlo Me llamaba Sufre Mamón originalmente, ¿vale? Pero en la compañía dijeron, es un poco, si en la radio nos van a decir algo por Mamón y no sé qué y tal Y entonces de alguna manera me sugirieron que le pusiera el título Devuélveme a mi chica, ¿no? Pero yo la he llamado y la llamaré toda mi vida Sufre Mamón Pues es que así se debería de llamar, así va el coro y todos nos la sabemos por Sufre Mamón De hecho, la verdad, les voy a decir algo, nosotros tocamos esta canción en la radio por años Y yo siempre pensé que se llamaba Sufre Mamón, nunca, o sea, de verdad me acabo de enterar que se llama Devuélveme a mi chica Porque es como tenía que haberse llamado Lo que yo le debo a esa canción es toda mi vida, o sea, ahora mismo estoy hablando contigo de Sufre Mamón Y estoy hablando contigo porque un día hice Sufre Mamón Y aquí estoy, 40 años después La canción ya ni siquiera es nuestra, la canción es de la gente Pasa con muchas canciones, pero con Sufre Mamón, o sea, solamente tenemos que hacer un acorde y ya la gente empieza a cantarla entera Es increíble verlos en concierto, brothers y bodecitas, acá los hemos tenido en los festivales de la radio donde yo trabajé por años, el show que teníamos Y la verdad, todos nos sabemos sus canciones, como dijo, da un acorde y ya sabes cuál canción va a ser, la de Sufre Mamón, caray Pero ya les pertenece a ellos, ¿no? ¿Qué rola no no, brothers y bodercitas? Pues para empezar el día con todo, para echarle ganas y para que sigan viendo la fregadera, brothers y bodercitas Porque aquí reaccionamos a lo más hermoso de la música Y brothers, no se les olvide suscribirse, hacerle click a la campanita para que no se pierda ningún video de la fregadera Por favor, también comenten, hagan like y compártanlo para convertirnos en más cerraldeados, brothers y bodercitas, por todo el mundo Yo soy Cerralde, los amo